En el planeta Vegeta nacería un Saiyajin diferente a los demás. El niño sería llamado por sus padres con el nombre de Kakaroto. Ese bebé asustaría a todos los soldados y a los guardias del rey Vegeta, ya que el bebé no dejaría de llorar en su cápsula y eso haría que todas las ciudades fueran destruidas por su enorme ki. Su ki era superior a cualquier ser del universo 7 y se podría sentir en todos los lugares de la galaxia. El rey Vegeta miraría a Kakaroto con envidia, ya que su hijo Vegeta no alcanzaba ni siquiera un poco del poder de Kakaroto. El nacimiento de ese bebé crearía mucho caos en el planeta Vegeta y no les quedaría otra que llamar a Freezer, quien iría a visitar a Kakaroto. Así que… este… es… Diría Freezer con algo de miedo viendo cómo un bebé Saiyajin podía tener tanto poder. Sí, majestad. Respondería el rey Vegeta de rodillas. Veo que las nuevas generaciones podrán no solo conquistar planetas, sino que universos y galaxias enteras. Reiría Freezer ocultando el miedo que sentía en ese momento. Tal parece que así es. Diría muy preocupado el rey Vegeta. Un guerrero cualquiera superó a tu hijo. ¿O no es así, rey Vegeta? ¿Qué dirían los demás Saiyajins? Un bebé que es más fuerte que el mismísimo rey Saiyajin. Seguiría riendo Freezer burlándose del rey Vegeta. El rey Vegeta apretaría sus dientes con mucho enojo y frustración por no poder hacer nada para cambiar eso. Por suerte para ti tengo una solución. Freezer miraría al rey Vegeta. ¿Cuál, mi señor? Preguntaría al rey Vegeta algo confundido. Esta. Freezer apuntaría con un dedo hacia la cápsula de Kakaroto y comenzaría a salir de su dedo una luz de energía. El destello de luz saldría del dedo de Freezer, pero rápidamente el ataque sería desviado y lo fallaría. Luego de eso se podría ver que una mano apretaría con fuerza el brazo de Freezer y no se lo dejaba mover. Era un ángel de cabello blanco y ojos rojos. ¿El emperador galáctico le teme a un bebé? Preguntaría al ángel muy seriamente. ¿Waze? Preguntaría a Freezer asustado ya que le tenía miedo a los ángeles y dioses. ¡Ja ja 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 ja! ¿Cómo puedes confundirme así? No soy Whis. Yo no entreno antiguos dioses. Más bien soy el guía de los nuevos dioses. Mi nombre es Barak. Sonreiría el ángel Barak y seguiría apretando el brazo de Freezer. ¿Un dios? ¿Sajajin? Preguntaría Freezer muy asustado. Exacto. Ahora si me permites me llevaré al dios dragón conmigo. Y su nuevo nombre es Goku. El nombre de Kakaroto no es digno de un dios. Diría Barak mirando a Goku. ¿Dios dragón? Volvería a preguntar Freezer todavía más confundido. Barak ya se encontraría cansado de las preguntas de Freezer y como respuesta para su pregunta, Barak levantaría su mano enfrente de Freezer y le lanzaría un ataque de color azul y desintegraría por completo a Freezer. El rey Vegeta y todos los soldados no podían creer con la facilidad que el malvado Freezer había sido derrotado y sin ningún esfuerzo por parte del ángel. Barak caminaría de forma elegante hasta la cápsula del bebé y los dos desaparecerían de esa sala y desde ahí los Saiyajin nunca más supieron de Goku ni del ángel. Luego de todo eso pasarían 8 años. En las frías montañas de un planeta desconocido, un pequeño niño sobrevivía al frío mientras que calentaría su cuerpo entrenando y golpeando rocas de la montaña. De repente Barak aparecería atrás de Goku, intentando golpearlo por la espalda con el puño cerrado. Una voz resonaría en la mente de Goku. ¡Está detrás nuestro! Eso diría la voz que escucharía a Goku en su mente. Goku se daría cuenta y giraría rápidamente atrapando el golpe de Barak. Ambos se mirarían seriamente por varios segundos. Una tensión entre ellos crecería para finalmente desaparecer, luego de que Barak sonriera y Goku hiciera lo mismo. ¡Barak! Gritaría Goku muy contento y le daría un abrazo. Eso tomaría por sorpresa a Barak y le devolvería el brazo sin darse cuenta, pero Barak tendría un rápido recuerdo donde varios otros hombres con distintas apariencias aparecerían frente a él y luego su mente recordaría miles de combates con cada uno de estos hombres. Barak dejaría de abrazar a Goku y lo lanzaría al suelo. ¿Qué te pasa? Preguntaría a Goku muy confundido y algo triste. ¡No hagas eso, niño! Respondería Barak molesto. Goku se confundiría todavía más y se volvería a levantar. Bien, te felicito. Ya veo que te das cuenta de mis ataques sorpresa. Diría Barak dándole como premio una manzana a Goku, quien no dudaría ni un segundo en comerla. Es gracias a Lexod que pude saber que estabas atrás mío. Sonreiría a Goku comiendo la manzana. Veo que tu comunicación con Lexod ha mejorado. También sonreiría a Barak, orgulloso de Goku. Por suerte, sí. Me ha contado la cantidad de multiversos que ha recorrido y a los miles de guerreros que ha vencido. Goku se terminaría de comer la manzana. ¿Ah, sí? Ningún dios dragón había tenido tanta conexión con Lexod como tú la tienes a tu edad, Goku. Barak se encontraría muy sorprendido de la conexión entre Goku y Lexod. Es que le gusta la comida igual que a mí. Diría Goku sonriendo y muy feliz. Barak sonreiría por la respuesta infantil de Goku, pero también miraría hacia el cielo muy preocupado. La noche llegaría y Goku descansaba en el gran salón de Barak. Por su parte, Barak observaba a través de un gigantesco telescopio de oro el multiverso. A lo lejos, un dragón de color oscuro con un aura y ojos de color azul comenzaría a recorrer y devorar lentamente los distintos mundos que se cruzaban en el camino. El señor del vacío está inquieto y cada vez es más rápido. Barak apretaría su puño muy preocupado. De todo eso pasarían 13 años más. Un dragón de color dorado rodearía a Goku casi adulto. Creo que ya estamos listos. Diría el dragón para Goku. ¡Por fin! Gritaría a Goku muy emocionado. ¡Ve a buscar a Barak! Le ordenaría al dragón a Goku. Está bien, Lexod. Sonreiría a Goku y llevaría ambos dedos a su frente y se teletransportaría enfrente de Barak. ¿Qué? ¿Tan pronto? Le preguntaría a Barak algo disgustado a Goku. Lexod dice que ya puedo pelear contra el señor del vacío. Goku miraría a Barak seriamente. No, aún eres joven y te falta entrenamiento. Respondería a Barak muy serio. Pero Lexod... Goku se pondría un poco triste. He dicho que no, Goku. El señor del vacío no es un juego. Diría a Barak algo enojado. Ya lo sé, para eso he entrenado todos estos años. Respondería a Goku mirando a Barak. Aún te faltan años, Goku. Ningún dios dragón anterior derrotaría al señor del vacío a tu corta edad. Trataría de explicarle Barak a Goku. Pero yo soy diferente, vamos, déjame intentarlo. Goku le rogaría a Barak para que lo dejara enfrentarse al señor del vacío. ¿Acaso sabes por qué luchas? Le preguntaría a Barak a Goku. Sí, me lo has repetido por años. Cada tres mil años nace un recipiente para el dios dragón y también vuelve a nacer el señor del vacío. Goku suspiraría diciendo eso. Ambos hermanos obligados a luchar por toda la eternidad. Y si tan solo una vez, si tan solo el señor del vacío ganase una vez. Barak miraría a Goku muy seriamente. El señor del vacío tendría el suficiente tiempo de consumir a todos los multiversos. Sé el riesgo, Barak, pero creo que no hay nada más que puedas enseñarme. Respondería a Goku también muy serio. Le he enseñado a cada recipiente del dios dragón. Siempre he sido el maestro de los nuevos dioses. Y tú tienes la arrogancia de decir que no puedo enseñarte nada más. Barak se molestaría con Goku. Disculpa, yo no... Goku no podría terminar de hablar. Silencio, el dios dragón necesita tiempo para dominar el control de Lexod, ya que es frágil. No es como... Barak interrumpiría a Goku, pero tampoco podría terminar de hablar porque una aura dorada saldría de Goku. Sus ojos pasarían a ser blancos y Lexod, el dragón lo cubriría completamente como si fuera una serpiente. Amo Lexod. Barak, con mucho miedo, daría un paso hacia atrás. ¿Te atreves a llamarme frágil? Preguntaría Lexod enojado. No era lo que quise decir. Este muchacho no está preparado. Respondería Barak preocupado. Si lo está, no podemos permitir que mi hermano siga devorando mundos. Es hora de acabar con él de nuevo. Y los Saiyajins son una raza única. Este recipiente puede vencerlo. Le diría a Lexod a Barak. ¿Cree entonces que Goku está listo por su genética? Preguntaría Barak sorprendido. Si, los Saiyajins son una raza de pelea. Y como tal, esta persona pudo tener una conexión inmediata conmigo. Así que ya basta de perder el tiempo, Barak. Gritaría a Lexod para luego desaparecer. Te lo dije. Goku diría eso mientras sonreiría. Bien. Supongo que entonces estás listo. Diría a Barak preocupado. Goku daría un salto muy emocionado. En los días siguientes, Barak había logrado reunir a tres ángeles más para que pudieran ayudarlo con el ritual. Goku esperaría muy emocionado y miraría a Barak. Deberías estar preparado física y mentalmente. Y por favor, cuídate mucho. Gana este combate y deja tus emociones de lado. No importa qué. No importa lo que pase. Debes derrotar al señor del vacío. Barak miraría a Goku muy triste y preocupado. Lo sé, Barak. Para eso me has entrenado, ¿no es así? Ten fe en mí. Respondería a Goku y pondría una mano en el hombro de Barak. Luego de esto no hay marcha atrás. Cuídate mucho. Comenzaré el ritual. Barak suspiraría y miraría con una sonrisa a Goku. Pero, ¿qué es lo que harán? Preguntaría a Goku algo confundido. El señor del vacío es un ser enorme. Un usurpador de los dioses de la destrucción. Para vencerlo, necesitamos traerlo en su no aspecto de dragón. Explicaría a Barak mirando a Goku. Entiendo. La verdad es que sería difícil pelear contra una bestia gigante. Diría Goku ya entendiendo. Esto puede demorar un poco, Goku. Así que te pido que tengas paciencia y concentración. Barak le diría eso a Goku. Está bien. Esperaré. Goku sonreiría mirando a Barak. Adiós, Goku. Barak se despidiría de Goku y se encontraría muy triste aunque no se le notara. Los cuatro ángeles se sentarían con las piernas cruzadas y con sus manos formarían un círculo. Un aura azul comenzaría a iluminar todo el lugar. Goku se encontraría cada vez más emocionado y saltaría con una pierna y luego la otra para calentar sus músculos. Pero no tardaría mucho en decepcionarse y darse cuenta de que el señor del vacío no aparecía. Así, los ángeles estarían día y noche en esa posición donde no se podían mover. Goku, por su parte, comería y dormiría cerca de ellos intentando estar preparado para la pelea. ¿Por qué tardan tanto? Preguntaría a Goku muy aburrido y se cruzaría de brazos y miraría hacia el cielo. Un gran relámpago azul caería del cielo en medio del ritual. Goku, sorprendido, miraría el impacto del rayo y caería otro relámpago, pero esta vez en Barak, quien recibiría el rayo sin poder defenderse. ¿Barak? ¿Estás bien? Preguntaría a Goku muy preocupado. El ritual se había roto. Los tres ángeles que ayudaban a Barak se irían volando y alejándose completamente del lugar sin decir nada. Goku miraría confundido el cuerpo electrificado de Barak y el aura azul que saldría de él y de sus ojos. ¿Qué está pasando, Barak? Preguntaría a Goku confundido mirando a Barak. Barak miraría sus palmas abiertas y sus manos temblorosas. ¡No! ¡Tenía que tener más tiempo! Diría Barak, pero esta vez con una voz mucho más maligna y oscura. Vamos, ya discutimos de esto. Ya estoy preparado para vencer al señor del vacío. Goku suspiraría ya cansado de que Barak le dijera eso siempre. Barak giraría lentamente su cabeza hacia donde estaba Goku para verlo. Así que tú eres el nuevo dios dragón. Sonreiría a Barak mirando a Goku. Goku también movería su cabeza confundido. ¿Acaso el rayo te afectó más de la cuenta, Barak? ¡Claro que soy el dios dragón! Goku movería su cabeza muy confundido al no entender qué le había pasado a Barak. Y luego Barak sonreiría y cerraría sus ojos. ¡Cuidado, Goku! Gritaría a Lexod. Barak haría estallar todo el lugar con un ataque de ki. ¿Qué haces, Barak? Le preguntaría a Goku muy confundido. ¡Ese no es Barak! Le diría a Lexod a Goku. ¿Qué? ¿Qué dices? Seguiría preguntando a Goku mucho más confundido que antes. ¡Muchacho! ¿Acaso Barak no te ha dicho nada? Preguntaría a Lexod muy enojado. Pero antes de que Goku pudiera responder, intentaría esquivar todos los ataques de energía que Barak le lanzaba a Goku. ¡Contrólate, Barak! Gritaría a Goku muy enojado. ¡Este dios dragón es un tonto! ¡De eso no hay duda! ¡Esta vez te ganaré, Lexod! Reiría a Barak mientras seguiría lanzando los ataques. ¡Goku, vete! Le diría a Lexod a Goku muy preocupado. ¿Qué? Preguntaría a Goku confundido. ¡Solo hazlo! ¡Usa la teletransportación! Le respondería a Lexod cada vez más preocupado a Goku. ¡Pero Barak! Goku no podría terminar de hablar. ¡Obedece! Lexod le gritaría a Goku para que lo obedezca. A Goku no le quedaría de otra que obedecer y al instante se teletransportaría lo más rápido posible y escaparía del lugar. ¡Goku, sabes que cada 3.000 años yo reencarno y mi hermano el Señor del Vacío también! Lexod le preguntaría eso a Goku. ¡Sí, me lo ha dicho Barak! ¡Sé que tengo que vencer al Señor del Vacío o el multiverso será destruido! Suspiraría a Goku preocupado. ¡Pero no somos los únicos que reencarnamos, Goku! Diría Lexod seriamente. ¿Qué quieres decir? Preguntaría a Goku sin entender. Barak es mi sirviente quien también reencarna conmigo y con mi hermano. Al igual que yo uso un recipiente, cuando Barak realiza el ritual, él se convierte en el recipiente de mi hermano el Señor del Vacío. Lexod le explicaría eso a Goku. No, puede ser, porque no me lo dijo. Preguntaría a Goku muy triste y enojado. Tal vez porque te quería, Goku. Nunca había sentido que Barak se preocupara tanto por un discípulo. Quizás tú lograste ser alguien apreciado para él. Le respondería a Lexod a Goku. ¡Maldición! ¡No pude ayudar a Barak! Él era toda la familia que tenía. ¡No puedo luchar contra él! ¡No puedo matarlo! ¡Perdón Barak! ¡No sé qué hacer! Goku gritaría eso muy enojado y miraría a Barak desde lejos siendo controlado por el Señor del Vacío. No quería lastimar a su único amigo y familia, pero si no lo hace, Barak acabará con Goku y con todas las vidas del multiverso. ¿Qué es lo que pasará? ¿Goku tendrá que matar a Barak o podrá encontrar otra forma de salvarlo? ¿O Barak asesinará a Goku? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya encantado la primera parte de esta teoría. Si quieren ver la siguiente parte lo antes posible, recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Si este video llega a los 11.000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Yo soy NicoFandoops, participando en el canal de Say, y mi canal se encuentra en la descripción. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte. ¡Suscríbete!